En esta noche a nuestro hermano Anthony Cruz, aleluya, que él viene a adorar Dios bendiga al evangelista Wilkin también que está por ahí, aleluya, Dios te bendiga Hay jubil en la casa, hay gloria en la casa Se puede oler el perfume de la presencia del Espíritu Santo Hazme saber que estás aquí todavía, hazme saber que estás aquí todavía Que hay un pueblo que no ha doblado su rodilla entre baales Aunque el sistema ha dicho lo contrario, estamos en victoria, amén Su hermano y amigo Anthony Cruz, que placer y que privilegio estar aquí Gracias a los líderes de la casa por permitir que hoy estemos aquí, amén Le agradecemos grandemente, ya tenemos una semana acá en el país Hoy, acá en este lugar, ya cerramos nuestra gira por este país Que ha sido de gran bendición, amén Qué lindo cuando nuestro país nos acoge con amor, amén Hay una canción que quiero cantar de mi producción discográfica Es en mi primer sencillo de este año, titulada Derrama Amén, pero se la quiero cantar un pedacito para que cante conmigo Sí, dice así Derrama Y repetimos Derrama hoy Más de tu gloria Y volvemos y repetimos Derrama Lo canta conmigo Derrama hoy Más de tu gloria Una vez más decimos Derrama Alguien se pone despierta conmigo Y lo cantamos y nos unimos Al cielo y decirle a Dios Derrama más de tu gloria Vamos Una vez más díselo Derrama Aleluya Derrama Hoy Más de tu gloria Derrama Vamos y le salió Derrama Hoy Más de tu gloria Este es un cántico profético Derrama Por tu familia Dile a la rama Derrama Hoy Más Por tu iglesia Vamos, dile a la rama Más Derrama Eso es Derrama Hoy Más de tu gloria Gloria Yeah De rama De rama Derrama De rama De rama Hoy Más de tu gloria 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 Que liberta Que restaura Mi alma Gloria Lluva Que me hace Que me hace Adorar Que me hace Que me hace Adorar De rama De rama hoy Más de tu gloria Más de tu gloria De rama hoy Derrama hoy, más de tu gloria Derrama, derrama hoy, más de tu gloria Yo quiero que tú le agarres la mano al que está a tu lado en esta noche Toma la mano al que está a tu lado en esta noche Hay una adoración que no puede ser fingida Por más que tratemos de fingir y de montrarnos indiferentes Hay una adoración que está en tu corazón Porque dice la palabra Que fuimos creados para que? Para el avance de su nombre Aunque tú te quieras quedar tranquilo Esa gloria que está por dentro de ti Va a explotar La presencia que te ha marcado desde el vientre de tu madre Va a explotar Solo ando profetizando en el nombre de Jesús Que todo lo que Dios te había prometido En el nombre poderoso de Jesús Su gloria Sobre tu familia Sobre tu ministerio Se establece Se establece Se establece Se establece Se establece En el nombre de Jesús 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 Nombre sobre todo el hombre Nombre sobre todo el hombre Nombre sobre todo el hombre en esta noche cuando hay creyentes que se están activando el Espíritu Santo fluye hay creyentes que se están activando del Espíritu el Espíritu Santo fluye, fluye, fluye que es el nombre de Jesús no se apagará y no se detendrá su gloria su gloria su gloria su gloria y no se apagará y no se detendrá en tu vida su gloria su gloria su gloria el diablo no tiene falta y suerte en tu vida eres hijo de Dios eres hijo de Dios eres hijo de Dios ven poderle por un hombre y una mujer de Dios que se ponga en la brecha y diga conmigo su cargo la gloria de Dios yo no soy cualquier cosa yo soy nación santa soy linaje escogido soy linaje escogido soy linaje escogido real sacerdocio alguien puede creer esta palabra Dios conmigo quiero tu gloria quiero tu gloria quiero tu gloria Moisés dijo no yo no quiero a alguien yo quiero que tú viva gloria vayas conmigo habrá algo de aquí que diga yo quiero gloria suéltale a la mano que está a tu lado suéltale a la mano suéltale a la mano no es tu gloria si diga yo quiero gloria estoy lambiendo por la gloria de Dios santa me quiero gloria yo necesito un toque de tu gloria aunque me quede aquí moberto pero quiero tu gloria las cosas tienen que cambiar y la gloria la gloria la gloria es la única que cambia tu gloria tu gloria y tu gloria y tu gloria quiero tu gloria quiero tu gloria y tu gloria tu gloria y tu gloria tu gloria quiero tu gloria y tu gloria y saludo tu gloria quiero tu gloria quiero tu gloria quiero tu gloria págame la música que hay una adoración que se está activando en el siglo es posible hay gente que se están formando guerreros que están con una actitud de guerra ¿saben algo? yo aprendí algo no todo el mundo puede interceder porque interceder es ponerte en el lugar de tu hermano intercede por el que está a tu lado que está librando guerras intercede por el que está a tu lado que está teniendo batallas yo no vine simplemente a cantar yo vine a motivar a alguien es que tú no puedes dejar a tu hermano solo dile hermanito vamos a luchar juntos yo estoy contigo y Dios está contigo yo estoy contigo pero también Dios está contigo vamos vamos a guerrer por alguien guerrer por alguien no te quedes callado no te quedes callado toma la espada del Espíritu en el nombre poderoso de Jesús todo el Espíritu lo declaramos inoperante declaramos que Dios forma en el secreto guerreros guerreras que van a glorificar tu nombre que van a decir no me voy al mundo voy a seguir hacia adelante voy a ser la meta voy a ser la meta quiero tu gloria 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 dame tu puño dame tu puño dame tu puño y dame quiero tu gloria hazla así Quiero tu gloria y le quiero tu gloria Quiero tu gloria Quiero tu gloria Necesito tu gloria El todopoderoso se llama Jehová El todopoderoso se llama Jehová ¿Cómo se llama? Se llama Jehová Nombre sobre todo el hombre 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 El que hable el mal rojo El que celebró de la muerte Se llama Jehová Jehová, Jehová ¿A quién lo conoce? ¿A quién conoce? ¿A quién conoce ese nombre? Jehová, Jehová, Jehová Su nombre es Jehová, Jehová, Jehová Dime El todopoderoso El todopoderoso Se llama Jehová Se llama Jehová Nada te puede detener Jehová, 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 Jehová Y todos juntos músico decimos Jehová, 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 Jehová Jehová, Jehová Jehová, Jehová Se llama Jehová Él es Rafa, todo poderoso, y todo poderoso, el todo poderoso, el todo poderoso. Él es Rafa, Él es Rafa. Él es Rafa, Él es Rafa. Él es Rafa, Él es Rafa. Dios metió su mano con su vientre lleno de superfacientes. Los doctores decían que yo soy un milagro de Dios que solamente iba a durar hasta los siete años. Que no iba a morir, que no iba a vivir. Pero Dios metió su mano allí. Y es que cuando la gloria de Dios te marca para un propósito divino, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios dijo de ti. Vamos, levántate a este guerrero, levántate a ese clamor, levántate a esa alabanza. ¡Está marcado! Tu gloria, tu gloria, tu gloria, quiero tu gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Pueden sentarse, hermanos! Glorificado el nombre del Señor. Este es el culto de fe y recuperación espiritual. ¡Gloria a Dios! Gracias.